Ve un parolito en tu cintura Ve un parolito en tu cintura Cuando tú lo mueves, tiembla la luna Cuando tú lo mueves, tiembla la luna Ve un parolito en tu cadera Ve un parolito mamita en tu cadera Cuando tú lo mueves, trágame tierra Cuando tú lo mueves, trágame tierra Ve un parolito en tu cintura Ve un parolito en tu cintura Ombligo en luna Ve un parolito en las estrellas Ve un parolito, trágame tierra Aprieta Que yo más quisiera que contai consigo Que yo más quisiera que contai consigo Ya conté hasta 20 y no estás conmigo Ya conté hasta 20 y no estás conmigo Y ese parolito me lleva perdido Ese parolito me lleva perdido No andas pronto negra que no tengo abrigo No andas pronto negra que no tengo abrigo Ese parolito en tu cintura Ese parolito ombligo en luna Ese parolito en las estrellas Ese parolito trágame tierra ¡Ey! ¡Aprieta! 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias por ver el video.